Quiero que me llames para escuchar tu voz Sabes lo que me cuesta tratar de ser sincera y hablar desde el corazón Hasta que ahora lo ves, no queda mucho tiempo Con toda esta energía que tengo de algún amor Esa es la que va, es lo que siento por vos No puedo, es mío Creo que te amo y quiero estar con vos Las cosas que dijiste, las cosas que pensas La forma en que lo decís A veces soy tan frágil Se me va de las manos Ese griego no arruinaba si te digo que Uuuuh Esto es lo que hay Es lo que tienen para dar Una viva como yo Creo que te amo Ese griego no arruinaba